Aquí tenemos las chaquetas, las blazers, en todos los colores, estampados, esto me encanta. No lo sé, podría tener 30 o 40. Y aquí tengo todo, faldas, y aquí tengo todo, camisas, bodys, top. Son solo algunas prendas que hay en el vestidor de Rebeca, que admite que no sabe cuánta ropa tiene. Nunca me he parado a contarla, nunca. Con menos de la mitad, y aún menos menos de la mitad podría vivir perfectamente. ¿Y por qué tienes tanta ropa? Lo primero porque me gusta. Me gusta mucho la ropa, me gusta ir en tendencia, y claro, también me gusta guardar. Te puedes permitir estos pequeños lujos, pues bueno, dices, va, pues venga, me compro esta camiseta que vale 15 euros, este pantalón 20, pues tampoco me supone tanto. Por eso no paramos, porque vemos que no hacemos tanto daño. ¿Qué haces en instada? Pues muestro mis looks de día a día, yo por la mañana pues me levanto y ya me he visto y enseño mi look a mis seguidoras todas las mañanas, todas. Necesito también tener esa variedad de ropa para que vean mis seguidoras, no puedes ir con lo mismo siempre. Uno, dos, tres. Y atentos a este ejemplo porque de todos estos pantalones. Estos blancos seguro que me pongo uno, dos y tres. Yo creo que estos, nada. Y no sé por qué los guardo. Pues aquí, pues un montón de vaqueros, pero claro, uno es recto, otro es acampanado, otro, a ver, este no sé cómo es, bueno, este es más estilo anchito. Otro de otro estilo, otro de mucha campana, pues aquí hay de todo tipo. Más pitillo y luego siempre, 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 en esto sí, ¿eh? Siempre voy con el mismo vaquero, siempre. Con el primero que tengo aquí arriba es el que me pongo. ¿Tienes alguna cosa con etiqueta todavía? Sí, creo que sí, un pantalón. Un pantalón, a ver. Pantalón, mira, sí, el pantalón negro. ¿Y por qué no lo has estrenado todavía? Pues porque me compré dos ese mismo día y dije, bueno, me iré a casa, me los probaré y veré a ver cuál me quedo. ¿Qué ha pasado? Que no he devuelto. No he devuelto el pantalón porque me gustaban los dos. Y un pantalón negro, pues tampoco puede faltar en un armario. Así, prendas que tenga hace mucho, mucho, mucho tiempo, hay bastantes, ¿eh? Este, este también lo tengo desde hace mucho tiempo, que tampoco llevo dos años que no me lo pongo, pero también me gusta porque soy mucho del color amarillo, me gusta muchísimo y no lo he tirado, pero ya no me veo con él. Como la moda vuelve, pues digo, seguro que vuelve y me la pongo, pero luego llega ese momento en el que la moda ha vuelto y no me la pongo porque siempre veo algo más actual. Yo no gasto mucho, mucho, mucho dinero en ropa porque me lo mandan. Mucha de esa ropa la vendo en Vinter y otra pues la regalo y otra la dono. Por ejemplo, el otro día cuatro bolsas doné de ropa. Luego pues di a mi familia y otra la he puesto a la venta. La moda es fugaz y muy rápida y va cambiando cada momento. Cuando le preguntamos por este consumo excesivo, se muestra muy sincera. A ver, sí que hay prendas que yo me las pongo muchísimas, como son las blazer y los pantalones, pero hay camisetas que yo te puedo decir que igual me las pongo seis veces, ¿sabes? O siete como mucho, pero otras sí. Es lo que te digo, son modas, temporadas, lo que te gusta, lo que ves. Que nos dejamos influenciar de lo que vemos en la sociedad, nos dejamos influenciar muchísimo. ¿Y tú considerarías eso de Roche o de Spilfarro? Claro que sí, claro que sí. Si yo te digo que con dos pantalones, dos jerseys y dos camisetas podríamos vivir todos felices.